¿Qué te entregas a él? ¿Por qué lo amas y por qué a mí ya me olvidaste? ¿Qué son tal para cual? Es lo que dices para que a mí me dé coraje Que soy cosa del pasado Que mis caricias y mis besos los has reemplazado Que ni una lágrima por mí has derramado Y que ahora eres feliz con ese a tu lado Se te olvida que todos ya conocen la historia de tu vida Todo el mundo sabe bien que fuiste mía Y que a nadie has amado como a mí No te engañes tú misma Ni engañes a ese que te espera Fijiendo que lo quieres de a de veras Sin pensar que lo usas solamente para olvidarte de mí ¡NICHO GONZÁLEZ! ¡Y MARCO MADRIGAL! ¡ARRACADA! ¡OLE! Se te olvida que todos ya conocen la historia de tu vida Todo el mundo sabe bien que fuiste mía Todo el mundo sabe bien que fuiste mía Sin pensar que lo usas solamente para olvidarte de mí ¡GONZÁLEZ! Gracias por ver el video.